lo que significan para el país de la Argentina. Muchísimas gracias y viva la patria. A continuación, el señor Intendente Municipal, José Luis Beltramone, en nombre de los caídos y excombatientes de Malvinas, colocará un ramo floral en dicho monumento, acompañado de la secretaria de Gobierno María Soledad Bellot y los excombatientes. A continuación, el señor Intendente Municipal, el señor Intendente Municipal, el señor Intendente Municipal, el señor Intendente Municipal, José Luis Beltramone. Mostrala. Gracias. Gracias. Continuando con este acto, invitamos al señor Intendente Municipal, José Luis Beltramone, hacer entrega de un presente a los excombatientes y la señora Susana Guadrich en representación de ellos. permiso, locutor. El presente que le quiero hacer entrega a los excombatientes es un cuchillo que le queremos hacer llegar desde la Municipalidad de La Cautiva, pero va a quedar pendiente, pero va a quedar pendiente que me tienen que entregar una moneda por la leyenda y la historia del cuchillo. Va a quedar pendiente. Y por supuesto invito primero a la dama, a Susana, a hacer la entrega del souvenir que tiene la Municipalidad de La Cautiva, que es un termo y un mate. Gracias. Gracias. Bueno, invitamos a los excombatientes que vayan pasando para recibir el homenaje a su día, el presidente de la municipalidad, en nombre del intendente municipal. Gracias. 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 Lo que hemos recordado no debe quedar en el pasado como una simple anécdota, sino que debe servir de enseñanza para aprender que las islas nos pertenecen por estar en nuestro mar y por historia, que debemos seguir luchando para recuperarlas en paz. Gracias. También quiero pedir un fuerte aplauso a los excombatientes y a la señora Susana que hoy nos han acompañado en este acto. Gracias. Gracias. Así, de esta forma, estamos utilizados este sencillo.